Casi en el cierre, pero que no queríamos dejar de compartir en esta mañana tan linda con Duay. A ver, hemos tenido la chance de escuchar un debate nosotros y bueno, hay gente que es profesional, no en lo emocional de los partidos, sino gente que nos ha dado una opinión muy interesante como la es de Henry Peralta, porque se ha metido más en lo emocional que no se ha logrado seguramente. Eso, por lo que decía un colega también de Peralta, que fue vicegobernador, le decía brevitatis causa. ¿Qué quería decir con eso? Que había que ser breve, Néstor, ¿cierto? Pero bueno, buen día, Santiago Alec, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Una cosa, te escucho un poco entrecortado. A ver, a ver, a ver si soy yo el que... ¿Ahí cómo estás? Ahí mejor, sí. Mejor. Bueno, buen día, Martín Zuleta, nuestro columnista también. Hola, buenos días, Santiago. Buenos días, Carlos. Yo también. Buenos días, Martín. Pero ahora lo escucho bien. Buenos días a los dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, arranquemos con Alec para así lo cascamos después nosotros, ¿eh? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Ahora, hemos aprendido, Carlos, que siempre hablamos primero y los castigales, ahora va a ser al revés. Al revés, claro. Es como el cierre de anoche. Sí. Primero más y después mi ley. No, Santiago, en serio, ¿cómo has visto? ¿Cuáles son tus principales líneas? Que seamos contundentes y que podamos ser lo más, digamos, rápido posible. Sí. Anoche vi todo el debate. Bueno, tuvo pico de rating de casi 50 puntos. Es decir, que tuvo mucha audiencia. Mucha gente del país estuvo pendiente de este debate. Sí, claro. Y nosotros, obviamente, no fuimos la excepción. Lo que vimos fue un dirigente con mucha preparación, muy sólido en sus argumentos, que fue el Maza. Y un dirigente que trató de ibanar algunas propuestas, pero sin mucho éxito, como fue el ley, ¿no? Bueno, quedó al descubierto el andamiaje bastante débil de su campaña, de sus propuestas políticas, económicas y sociales, que se ha visto reflejado en el análisis prácticamente unánime que ha hecho buena parte del periodismo. Más temprano estaba leyendo, por ejemplo, el diario La Nación, que no es un diario oficialista, ni mucho menos. Los 10 periodistas que opinan del diario La Nación, del debate, los 10 le dan ganador, o por lo menos con ventaja, para Sergio Maza. Es decir, me parece que ha sido una mala estrategia desde el punto de vista del intercambio de ideas, por parte de mi ley, el no haberlo acorralado un poco más a Sergio Maza con el tema sobre el Estado económico, ¿no? Así que eso permitió que Sergio Maza pudiera explayarse y hablar hacia el futuro, ¿no? Porque esto es lo que siempre hemos hablado en tu programa, Carlos. Sí, claro. Que la política se tiene que mirar con esperanza hacia lo que viene, no a lo que pasó. Porque lo que pasó puede haber sido bueno, muy regular, ya está en el pasado, es difícil de cambiar o imposible de cambiar. Entonces, lo que tenemos que ver es una mirada, tratar de que esa mirada sea positiva hacia el futuro. Y eso es lo que dio anoche Sergio Maza, con un Javier Villay que evidentemente no estuvo muy bien preparado para el debate. ¿Martín? Coincido con Santiago en que el ganador del debate de ayer fue Sergio Maza. Bueno, evidentemente, primero que me pareció a mí en lo particular un debate bastante pobre, se han venido repitiendo las distintas consignas, eslogan de campaña que creo yo venían de uno y otro lado esgrimiendo a los distintos sectores. En cuanto a propuestas concretas han sido muy pocas, pero sí coincido en que claramente como estrategia, porque uno tiene que ver esto también que más allá del contenido de lo que se dice está la estrategia, y la estrategia además era salir indemne respecto de la situación económica, y creo que ahí lo hizo muy bien, que fue al principio, en donde lo atacó permanentemente a Milley, y Milley no pudo salir de esa situación de defensa. Es como si en una pelea de box, en el primer round, ¿no es cierto?, uno de los boxeadores, en este caso Milley, solamente trataba de esquivar los golpes. En definitiva, no pudo en ningún momento incomodar a Maza, que había mucho por hacer, y yo creo que era, todos estábamos esperando esa parte del debate, la cuestión económica, en donde había mucho por decirle a Maza, y creemos que ahí podía estar la fortaleza de Milley en el debate, creo que lamentablemente dejó diluir esa posibilidad, no pudo salir de una estrategia muy bien, evidentemente, coachada, armada. Creo que Maza nos ha demostrado a lo largo de todos los debates que es una persona con mucha preparación mediática, creo que las expresiones que ha tenido, realmente hasta cuando por ahí eran incómodas algunas cuestiones, nunca perdió la compostura. Me parece que Milley esa falta de compostura es propia de él, en definitiva se mostró como más original en ese aspecto, pero bastante incómodo con el debate, sobre todo en la primera parte, creo que después de la segunda hubo como un poco más de equilibrio, pero porque Maza, por supuesto, se relajó en función de que salió airioso de la cuestión económica. Ahora, en cuanto al contenido en sí, me pareció pobre el debate de los dos, les digo sinceramente, no llegó a mí a llenarme, creo que un presidente tiene que tener otra postura, un poco más sólida, un poco más firme, pero a su vez un poco más decorosa. Creo que ambos estuvieron con las chicanas como si fueran esos militantes de redes sociales, esas interpelaciones tan directas que le hacía Maza Milley, evidentemente, para sacarlo del eje, y esas contestaciones de Milley también tan directas y pulsantes, manifestando por ahí un poco de enojo, que en eso tiene razón Milley, que siempre es de su carácter esa forma de ser, pero creo que en definitiva no nos aportaron mucho más de lo que ya conocíamos y sabíamos, y creo que no guardaron las composturas que uno esperaba que podrían guardar, porque bueno, a men de los militantes propios y de la ladura, creo que era un debate necesario para poder, bueno, buscar los votos de otros sectores políticos, creo que ambos perdieron esa oportunidad, pero Maza estuvo como más firme en el debate, es mi mirada. Claro que sí, coincido con los dos, y yo tengo que decir como colofón y cierre, que con esta pobreza de debate, el que perdió fue la Argentina, así que con eso nos quedamos, vamos a seguir ampliando con todo este tema, todavía nos quedan algunas horas de actividad política, así que le agradezco infinitamente a los dos, Ale y Zuleta. Bien, Carlos, muchas gracias, cuando quieran, estamos a su disposición, Castro Pinoja. Un abrazo, Santiago, un abrazo. Igualmente, Martín, nos estamos viendo, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, nos estamos retirando.